Andamos ahí controlando dentro del tema para que no se produzcan infracciones y demás. Sí, excepto que todos los fines de semana tenemos que poner denuncias por las infracciones al tema sanitario. Pero bueno, es nuestro trabajo, es lo que hacemos y a veces nos genera un conflicto porque no es fácil intervenir. Si hay alguien reunido, 100, 200 personas que se juntan de repente en una playa o en un monte, como ha pasado en otras ocasiones, pues las actuaciones hay que medirlas mucho para que se cumpla el objetivo, que es que se disuelvan y hacer posible que no haya incidentes, que no siempre lo conseguimos, porque la gente está un poco pasada últimamente. ¿Y la gente no se dice que la gente está crispada? Está más alterada, está más crispada y ya algunas actuaciones automáticamente llevan a discusión con algunos ciudadanos. Sí se nota que están un poco más crispadas las actuaciones. Al principio enseguida se llamaba la atención y enseguida se acababa todo, pero ahora sí estamos notando que hay un poquito más de crispación en la ciudadanía. O de unos pocos al menos, porque la mayoría de la gente está respetando las normas, en casi todas las medidas que están establecidas y se está comportando muy bien. Entre todos tenemos que hacer que esto de la pandemia baje. Sabemos que estamos cargados desde hace más de un año con el tema del COVID. Simplemente, tanto la Archancha como la Policía Local de Portugalete apelamos a la responsabilidad del buen uso del espacio público y del buen uso del ocio. Disfrutemos todos, pero respetémonos todos, porque en el fondo de esta cuestión es un asunto de sanidad, sanitario. O sea, no es un asunto de multas ni de levantar actas ni de infracciones. Es que todo lo que hagamos bien va a repercutir en que no haya más gente infectada por COVID y que los índices no suban. Entonces, insisto, solicitamos la colaboración de todos los colectivos que quieran disfrutar el ocio, toda la sociedad, para que cumplan las normas, aunque sabemos que estamos cargados de tiempo. Pero es en el beneficio de todos. ¿Se han visto todos vosotros en Portugalete, como estaba Fernando, que la gente está crispada cuando va a un policía municipal a llamarle a alguien la atención? Bueno, en ocasiones puntuales, muy, muy puntuales. Hemos tenido algún caso de esas características, pero sí hemos observado y hemos detectado que, especialmente en la franja de 6 a 10 de la tarde, se están cargando las actuaciones en diferentes zonas concretas, zonas al aire libre. Me refiero, ¿eh?, parques, jardines, zonas donde se concentran colectivos que quieren disfrutar. Y me parece fenomenal que disfruten, si es que es lo que tenemos que hacer todos, disfrutar. Necesitamos disfrutar de la vida, pero disfrutar con un orden y con responsabilidad por el bien de todos.